Tras un duro entrenamiento necesito una buena recuperación. Y es que me gusta estar al tanto de las últimas tendencias también para cuidar mi salud. Con los nutrientes, calcio y vitaminas de Rio Natura, mis músculos se preparan más rápido para estar a tope. Preparado al 100% con Rio Natura.